Real de Minas, Sacualpan, Estado de México Gente, 100% Sacualpense Un hermoso rincón, muy cerca del cielo De parte de Miguel Romero Adier Un hermoso pueblo con encanto Canción El Corrido del Norte Los hermanos Adiós Y su misa regaba las flores Y nos alegraba cantando canciones Canciones de amores Y nos alegraba cantando canciones Y nos alegraba cantando canciones Y nos alegraba cantando canciones Y nos alegraba cantar Por una coqueta perdí la cabeza Por una coqueta llamada Marieta Amante de toda, de toda la droga Por eso la quise por loca y coqueta Y nos alegraba답na canciones Y nos alegraba cantar A nuestra coqueta Pero la guía Y nos alegraba操ando caminos Y nos alegraba siz facet ver Sacualpa no está lejos, está en este video para ser visto y recordado de generación en generación. Si les gustó este video, dale like, compartan y suscríbanse a este canal. Sacualpa no se espera con los brazos abiertos. Video familiar, cultural, sin afán de lujo. Dios nos bendiga a todos. Producción Esmilú SCJ, 14 de septiembre de 2021. Producción Esmilú SCJ, 14 de septiembre de 2021.